La más calada, ella es la más bonita. 107 viviendas de la comunidad Las Conchas en el municipio de San Juan del Río Coco. Desde ahora experimentan un cambio radical en sus vidas con la inauguración de la energía eléctrica en la zona, como fruto del arduo trabajo que realiza el gobierno sandinista. Este valle ha superado la mitad más de lo que valía, ¿me entiendes? Sí, porque ahora nosotros no perecemos en todo, pues aquí hay todo lo que usted quiera, carne, todo, gaseosa, todo helado. Aquí uno sale a trabajar, ver televisión, todo eso. Porque yo tengo aquí 24 años de vivir y no había luz, hasta ahora logramos tener luz. La pensada mía vender helado, cosas, pollo, sí ya pensamos pensar mejor, hacer cosas para vender. Con la instalación de 3.59 kilómetros de redes eléctricas, mejoran su calidad de vida a 589 habitantes de Las Conchas, gracias a la inversión de 3.531.390.82 córdobas. Hay muchos beneficios, ¿verdad? Hay muchos beneficios porque por lo menos que tenía un taller mecánico lo puede poner aquí a Yailú, que tiene un taller de mobilería también lo puede poner, ¿verdad? En fin, pues de que sobran proyectos como mejorar la economía de nuestra comunidad, pues porque puedes poner una gran engaína, pues porque ya se ocupa la luz para criar los pollos y todo eso. Entonces ya eso es un beneficio para nuestra comunidad. Este proyecto viene a cambiar radicalmente las vidas de las familias de esta comunidad, quienes dicen adiós a las linternas, al candil y ramas de ocote con que se alumbraban las noches, para dar paso a la energía constante y de calidad. Con las imágenes de Alejandro Matus, desde el municipio de San Juan del Río Coco, les informó Axel Matus. Es la Nicaragua.